Después de que Apio dijera que le robaron su piña, viene Ferca y le dice, eres un levantafalsos. Vamos a verlo. Mírate esta casa, respetuosos, no se chingan las cosas. ¿Cómo te pasas, de verdad? Y bueno, pues es aquí donde Ferca le dice a Apio, te pasas, te pasas. Me imagino que ya Apio estaba armando un drama con la piña. Y directa, ¿no? Primero observa y no juzgues. Creo que no le gustó mucho la respuesta de Ferca a Apio y sabemos que Apio pues es también de Mecha Corta. Y bueno, pues aquí Jorge, Jorge Sergio también tira sus dardos envenenados. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Respetuosos, no se chingan las cosas de los demás. Y bueno, pues aquí es donde le dice, todos son respetuosos, no se roban la comida de los demás, para que andes diciendo que te robaron tu piña. Y pues vean la respuesta de Apio. No, eso sí, no. Y bueno, Apio pide perdón, pero ni modo, lo hecho, hecho está. Todos limpios el baño, menos bañarse. Llevamos una semana y parece que llevaran un mes, porque la casa está como el infierno en realidad. Ya no es cuarto infierno, es la casa infierno. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como bussen22oficial y en Facebook si quieres ver el 24-7 sin anuncios y no sabes cómo, pues sígueme en Facebook y ahí automáticamente sabrás cómo hacerlo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!